Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tania Pastor, el día de hoy ha soltado un tremendo bombazo y esto va directo a Ernesto Castro, a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa o a toda la Asamblea Legislativa. Así es que ahí ustedes van a poder interpretar de acorde a lo que van a escuchar en este momento, porque las cosas están poniéndose, ¿verdad? Color de hormiga. Así es que acá ustedes van a juzgar qué es lo que piensan referente a las declaraciones que ha brindado Tania Pastor. Ya muchos han mencionado por ahí específicamente, algunos andan diciendo que Tania Pastor es opositora al gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, algo otros también consideran que no es así. Así es que vamos a mostrarles por acá la información y ella lo hace con información, utilizando de fuente la información que se encuentra en el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa. Así es que eso es lo que les vamos a mostrar en este momento. Por eso les digo, mis amigos, acá ustedes en este momento van a tomar la decisión qué piensan, ¿verdad? Porque al final esta información es para que ustedes conozcan lo que está pasando y que al final ustedes sean los que determinen qué creer o qué no creer. Así es que yo aquí les traigo la información. Y oigan esto, vamos a arrancar con algo bastante, bueno, con un punto que da Tania Pastor de esto y se refiere que la fuente de esa información que les vamos a mostrar o que mejor dicho que ella se encontraba mostrando es el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa. Así es que ahí lo dice, miren, y con estas palabras de ella arrancamos. ¿Por qué arrancamos con esas palabras de Tania Pastor? Porque ella dice lo siguiente y es para que ustedes lo entiendan o para que lo tomen en consideración. Tania Pastor dice, reitero, con los funcionarios hay que mirar siempre lo que hacen porque con algunos no siempre es congruente con lo que dicen. Hablan bonito, pero, dice ahí Tania Pastor, ¿verdad? Hablan bonito, pero, ella le pone el pero y luego dice, con los comentaristas políticos como yo, dice ella, ¿verdad? Oigan y analicen el argumento. O sea, cuando ella comenta, oigan lo que dice y ustedes mismos analicen ese argumento. No descalifiquen lo que decimos porque les caemos mal, ni pongan sus manos al fuego porque les caemos bien. En otras palabras, lo mismo que dijo en un momento el presidente de la república en esta última parte, ¿verdad? Porque el presidente de la república, en ahí, porque él le mencionaba al pueblo salvadoreño, que todos y cada uno de nosotros no tenemos que meter las manos al fuego por nadie. Eso mencionaba el presidente de la república y ustedes lo saben muy bien. Así es que acá lo recuerda Tania Pastor. Es decir, no descalifiquen porque les cae mal. Dice, porque ella sabe que le cae mal a muchos, ¿verdad? Así es que también lo que tienen que hacer es oír y analizar, ¿verdad? El argumento que ella trae y contrasta con pruebas en esta ocasión. Así es que, al final, como les digo, ustedes son los que determinan si creen o no creen en sus palabras o si tienen algún sentido. Bueno, vamos entonces, tras haberles mostrado esto, arrancamos. Ella dejó esto al final. Yo se los traigo a ustedes al inicio. ¿Por qué se los traigo yo al inicio? Bueno, porque ella ahí pide, ¿verdad? Que lo que hay que hacer es oír y analizar el argumento. Veamos lo que ella ha mencionado. Acá les traigo todo lo que ha dicho Tania Pastor referente a este bombazo tremendo, diría yo, mis amigos, el que está soltando para Ernesto Castro o para toda la asamblea legislativa. Así es que vamos a verlo por acá. ¿Será directamente para Ernesto Castro o será para toda la asamblea legislativa? Bueno, vamos a ver acá, mis amigos. Empecemos con estas palabras dadas por Tania Pastor. Así inicia este tweet o este X, como ustedes lo quieran llamar. Otra verdad incómoda. Así lo titula. Dice, el presupuesto 2021 lo aprobó en el 2020 la asamblea legislativa 2018-2021. Bueno, la de Arena y FMLN. Y por eso la nueva asamblea 2021-2024 de Nuevas Ideas, al llegar nos dijo que solo lo ejecutarían, aunque se lo podían bajar en ese momento. Oiga, ahí está mencionando Tania Pastor que en ese instante, ok, dijo los diputados, los nuevos diputados, ya los de la bancada hacían, dijeron, lo vamos a ejecutar. Aunque ella dice fácilmente ellos también podían bajarlo desde ese momento. Y prometieron, dice, que lo reducirían para el año 2022. Y bueno, esto es algo que todos y cada uno de nosotros sabemos que en algún momento se dijo, ¿verdad? Así es que acá lo que muestra Tania Pastor es que si eso acorde al portal de transparencia de la misma asamblea legislativa, es que se ha llevado a cabo tal cual como eso mencionó. Ella está mostrando por acá el presupuesto, como lo vieron ahí, mis amigos, el presupuesto del 2021. Aquí está el presupuesto del 2021 y acá para que lo puedan ver un poquito mejor, un poquito más cerca. Y ahí está lo que se gastó. Ella lo pone en rojo y pide que tomen nota de lo que está en amarillo. Eso que está en amarillo es los bienes y servicios que en ese momento, en la del 2021, como lo ven por ahí, tiene un millón, ¿verdad? 699.550. Eso es lo que está mostrando. Bienes y servicios. Ahora, el total, 58 millones 300 mil dólares. Luego muestra otra imagen. Muestra por acá el presupuesto del 2022, que es donde ya eran los diputados de la banca ASEAN quienes solicitan este presupuesto. Y bueno, aquí pueden ver que el presupuesto solicitado fue de 57 millones con 600 mil dólares. Entonces, la diferencia es mínima, ¿verdad? No llegó ni al millón la diferencia a lo que le bajó el presupuesto la legislatura primera de Nuevas Ideas. Y hace énfasis una vez más en bienes y servicios. Porque antes, si ustedes se dan cuenta, era un millón 699.550. Y ya en la primera legislatura de Nuevas Ideas aparece que ya era seis millones 260.645. Es decir, aumentó sustancialmente alrededor de, bueno, cuatro millones por ahí, ¿verdad? Algo así. Al hacer el cálculo a grosso modo, ¿verdad? Alrededor de cuatro millones. Ahora, ¿qué dice más por acá referente a todo esto? Tania Pastor. Ella menciona entonces que, en efecto, pasó de 58 millones 300 mil dólares a 57 millones 600 mil dólares. Bajó 700 mil dólares. El presupuesto, ustedes lo vieron ahí. Y esto, ¿verdad? Está en el portal de transparencia de la Asamblea Legislativa. Ahí lo pueden buscar. Así es que, luego dice, ahora, vamos con el análisis que ella hace. Dice, ahora pongamos atención a dos cosas. Uno, dice por acá, los rubros de remuneraciones y bienes y servicios. Justo debajo de remuneraciones, en el 2022, disminuyó. Vamos a remuneraciones, tal cual como lo dice acá. Aquí tenemos remuneraciones, son 55 millones 340 mil 650. Ahora, si nos pasamos al 2021, vamos a ver. Entonces, según lo que ella dice, este disminuye, pero aumenta bienes y servicios. Es decir, al final queda lo mismo. Vamos a ver. Aquí, si nos vamos a remuneraciones, aquí está 47 millones 906 mil 990. Efectivamente, lo de acá pasó acá. Es decir, solo hubo un movimiento, ¿verdad? Solo se trasladó. Eso es lo que está mostrando esta documentación. Y entonces, dice ella por acá, casualmente, dice, casualmente, cuando bienes y servicios sube más o menos 4 mil 500. Es decir, eso es lo que pasó según su análisis, ¿verdad? Quitan de uno, pero ponen en el otro lo que quitaron. Eso es lo que está mencionando por acá Tania Pastor. Luego, también, Asevera por acá, dice, dos. En el 2022, se supone que tras el evidente despilfarro de la asamblea anterior de ARENA y FMLN, Nuevas Ideas redujo personal en 400 plazas y desde 27 mil dólares a 14 mil 500, que ustedes recuerdan que es lo que se ha dicho, ¿verdad? Que antes este era el presupuesto que tenía un, por ejemplo, un Rodolfo Parker, un Norman Quijano, ¿verdad? Por ahí andaba por 27 mil dólares y que a la entrada los diputados se lo bajaron y se quedaron con 14 mil 500. La asignación, dice, presupuestaria, por diputado quitó bonos viáticos y se habían descubierto 1.200 presuntas plazas fantasmas. Todo esto lo recordamos, ¿verdad? Que así se mencionaba en algún momento por parte de los diputados, por parte de lo que sucedió a la entrada, a la llegada de los diputados de la bancada asean a la asamblea legislativa. Todo esto se mencionó. Así es que, bueno, tomando en cuenta esto, dice Tania Pastor, si sumamos todo esto y lo englobamos, tendría que haber una reducción por ahí como unos, bueno, 10 millones de dólares. Dice, vamos a ver por acá entonces lo que ella menciona en referencia a esto y lo dice de la siguiente manera. En total, como mínimo, esto debió significar una reducción en el presupuesto general de la asamblea legislativa de por lo menos, dice Tania Pastor, 10 millones de dólares. Como pueden ver abajo, la reducción, como mencioné antes, fue solo 700 mil dólares, ni siquiera un millón. Y dice Tania Pastor que en ese momento entonces tuvo que haber sido por lo menos 10 millones, ¿verdad? Al hacer el cálculo ahí. Veamos, dice nuevamente entonces el presupuesto. Hace un llamado acá nuevamente, veámoslo, cómo es que aparece una vez más por acá. Una vez más muestra esto, ¿verdad? Dice remuneraciones que tienen 55 millones 340 mil 650 y bienes y servicios aparecía en el 2021. Esto todavía era, recuerden, AREN y FMLN con, bueno, los diputados de mayoría en la asamblea legislativa. Entonces ahí tenían 1 millón 699 mil 550. Posteriormente, el presupuesto, 58 millones 300 mil dólares. 2022, donde ya el presupuesto fue solicitado por los diputados de Nuevas Ideas. Aquí vemos cómo remuneraciones baja y pasa a 47 millones 906 mil 990 dólares, pero sube lo que prácticamente lo que se quita acá, lo que baja acá, lo suben en bienes y servicios. Es decir, solo cambió de asignación, ¿verdad? Pero el dinero ahí se mantuvo. Es lo que estaba mencionando por acá, Tania Pastor. Y acá, que 57 millones 600 mil era el presupuesto solicitado, por lo cual solo bajó el presupuesto de AREN y FMLN al de Nuevas Ideas, 700 mil dólares. Bueno, ¿qué más menciona entonces por acá? También Tania Pastor. Dice, ahora bien, ya vieron eso. Ahora, ¿qué más les traigo? Dice ella. La afirmación que el dinero no ejecutado regresa a Hacienda es verdadera. Si ese dinero presupuestado no se usa o ejecuta. Ahí está. Ella menciona que la aseveración hecha por Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, donde dice que si, bueno, que está presupuestado algo, pero que si no se utiliza, entonces ahí lo tiene Hacienda, ¿verdad? Que ahí lo tienen porque no salió de Hacienda, sino que ahí está. Entonces, en documentación tendría que estar reflejado, como si hace el corte, que tanto no se ocupó, entonces regresa a la zarca, ¿verdad? Ahí, en papel, porque siempre ha estado en el Ministerio de Hacienda. Pero en documentación tienen que pasarlo de una acta a otra, ¿verdad? Como en cualquier contabilidad. Así es que vamos a ver por acá lo que menciona Tania Pastor y dice, la información que el dinero no ejecutado regresa a Hacienda es verdadera. Si ese dinero presupuestado no se usa o ejecuta. Ejemplo, si el Ministerio X presupuesta 150 millones de dólares y no ejecuta 25 millones, al final del año fiscal, óigalo bien, ahí está el término correcto, al final del año fiscal, reflejará esa disminución en el saldo. Así es, va a estar entonces en el saldo porque no se fue toda la cantidad, no se utilizó todos los millones que se pidió, sino que sólo una cantidad. Entonces, va a quedar como disponible la cantidad que ya no se utilizó del presupuesto, ¿verdad? Entonces, va a aumentar la disponibilidad que tiene el Ministerio de Hacienda para poder continuar ejecutando proyectos, digamos, ¿verdad? O financiando al Estado. Vamos a ver qué más menciona por acá ella. Luego dice entonces, aquí podemos verificar que para el año 2022, primer presupuesto de nuevas ideas, dice ella, de forma efectiva, no reflejó disminución sustancial considerando la reducción de los 27 a 14 mil, las 400 plazas menos y las 1,200 plazas fantasmas. El saldo presupuestario no llegó ni siquiera a un millón. En otras palabras, Tania Pastor está diciendo acá que lo que se presupuestó siempre terminó siendo lo ejecutado en su totalidad. Eso es lo que está diciendo por acá Tania Pastor, tal cual como ustedes lo están viendo. Si en caso, lo que Hacienda dijo que ya no se utilizó del presupuesto, fueron los 700 mil dólares. Eso está aseverando Tania Pastor acá en este momento. Y ahora vamos a mostrarles las imágenes que ella ha dado a conocer de esto. Aquí están las imágenes que ella muestra de las pruebas donde dice presupuesto 2022, asignaciones de recursos y aquí pueden ver el monto es 57 millones 600 mil dólares. La diferencia que ya vimos en bienes y servicios y remuneraciones. Y ahora pasamos a ver la hoja donde dice órgano legislativo, ejecución presupuestaria de egresos. Reporte acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre definitivo del 2022 en dólares. Es decir, aquí tendría que aparecer reflejado que lo presupuestado no fue lo que se ejecutó, sino que fue muchos millones menos. Entonces tendría que ser como un egreso, ¿verdad? En el monto que tiene Hacienda. Pero tal cual como lo muestra por acá Tania Pastor, no hubo ese aumento, ¿verdad? Es decir, en otras palabras, se ejecutó lo presupuestado. Eso está poniendo en tela de juicio acá Tania Pastor. Aquí lo menciona claramente y dice, y para el año 2023, Nuevas Ideas, Gana, PSN, PDC, presupuestaron 60.5 millones de dólares. Tres millones más que para el 2022 y dos más que para el 2021. Es decir, muchos más millones que para el presupuesto que tuvo en algún momento ARN y FMLN. Eso es lo que está mostrando por acá Tania Pastor. Pero solo ejecutaron 58 millones, dice. Es decir, la ejecución del 2023 de 58 millones de dólares casi equiparó el presupuesto 2021 de 58 millones 300 mil dólares. Entonces, dice en otras palabras Tania Pastor, volvimos a lo mismo. Esas son las palabras de ella. Por acá está, miren. Entonces, dice, volvimos a donde habíamos comenzado. Es decir, donde lo dejó ARN y FMLN. Ahí es donde volvimos, dice Tania Pastor. Y muestra también por acá la imagen de este documento una vez más, donde aquí está reporte acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre definitivo del 2023 de la ejecución, ¿verdad? Y los egresos. Y bueno, aquí está que lo que sucedió es que en otra ocasión se pidieron 60.5 millones y se gastaron 58 millones y algo. Es decir, la reducción no se vio es lo que está mencionando Tania Pastor, ¿verdad? Y es acá donde dice que estos documentos son los que ustedes pueden ir a constatar porque ahí están en el sitio, dice, de transparencia de la asamblea legislativa. Luego también dice, entonces, concluyendo, dice, después de haberles mostrado estos documentos, dice Tania Pastor, los presupuestos asignados y ejecutados de la nueva asamblea no reflejan las reducciones hechas, dice. Dos, no retornó al Ministerio de Hacienda presupuesto sin ejecutar significativamente en 2022 ni 2023. Ahí cabe aquello de que ella está mencionándolo, no retornó, pero no es en sí de que llegó el dinero a la asamblea y que después tuvo que regresar, ¿verdad? No, porque ya sabemos cómo es que se ejecuta de una vez se solicita cuánto es el monto que se está gastando y eso es lo que envía a cucharadas el Ministerio de Hacienda, pero en su documentación al final del año el Ministerio de Hacienda tiene que mostrar en documentación si parte de ese presupuesto no se ejecutó y entonces ya liberarlo, ¿verdad? Para que se pueda utilizar en otros proyectos o en otras asignaciones. Es decir, el dinero siempre estuvo en Hacienda, pero está asignado a algo. Es decir, cuando al final del año fiscal entonces no se utilizó todo el presupuesto, se libera ese presupuesto dentro de Hacienda para que pueda ser utilizado en algo más. Pero si se ejecuta todo, no hay nada que liberar. Así es que por eso dice acá, no retornó al Ministerio de Hacienda presupuesto sin ejecutar significativo en el 2022 y 2023. Número tres, el gol de Vamos y el presupuesto de Gana, PDC, PCN es oscuro, dice ella. Para el 2024 debería bajar unos 4.5 millones de dólares más, dado que desde mayo hay 24 diputados menos que presentaban 14.500 dólares de asignación presupuestaria más 4.000 de salarios y se redujo la asignación presupuestaria en 1.200 dólares menos para los ahora 60 diputados por ocho meses. Luego menciona por acá punto número 5, dice también ella, no hay información sobre los 6.000 del excedente de las asignaciones presupuestarias. Ella se refiere al momento en el cual, bueno, antes de que se cambiase el presupuesto a 11.000, que era 14.500. Dice que entonces no hay información sobre los 6.000 de excedente de las asignaciones presupuestarias. También dice número 6, el presupuesto ya ejecutado al final del 2024 no debería superar los 40 millones de dólares, según las reducciones que la Junta Directiva reitera y que debería reflejarse en números, no en palabras, dice Tania Pastor. Es decir, ahora el pueblo salvadoreño dice que tendría que esperar esas reducciones en el presupuesto, pero en números, ya no en palabras, ¿verdad? En lugar de que aparezca que se necesita de presupuestos 57, 56, 58, 60.5 millones de dólares para el presupuesto de la Asamblea Legislativa, tendría que reflejar que necesita por lo menos solo 40 millones, dice la abogada de la Nación, Tania Pastor, basándose en información que ha encontrado en el portal de transparencia de la misma Asamblea Legislativa. Si es que ahora el reto, dice por acá, para los diputados de la Asamblea Legislativa, es demostrar esto al pueblo salvadoreño en números, no en palabras, dice. Además, también aparece por acá lo que yo les mencioné. Con esto ella cierra, ¿verdad? Cierra con lo que yo inicié, donde ella mencionaba, fuente, portal de transparencia a la nueva Asamblea Legislativa. Y dice sus palabras. Tania Pastor dice, reitero, con los funcionarios hay que mirar siempre lo que hacen, porque con algunos no siempre es congruente con lo que dicen. Hablan bonito, pero con esto, Tania Pastor deja entrever de que palabras no, lo que quiere son números, ¿verdad? Así es que les pueden hablar bonito, los pueden tratar de endulzar a la población salvadoreña, o tratar de convencerla, enrularla, como decía mi abuela. Muchas palabras, ¿verdad? Pero ya no pidan palabras, le dice al pueblo, sino que ahora prefieran números, cuentas claras, como dice el dicho, ¿verdad? A cuentas claras, amistades largas. Eso es lo que está dejando acá entrever Tania Pastor. Así es que, con los comentaristas como ella, dice, oigan y analicen el argumento. No descalifiquen lo que decimos porque les caemos mal, ni pongan sus manos al fuego porque les caemos bien. Es decir, lo que hay que hacer es analizar lo que ellos encuentran mencionando o mostrando como prueba, ¿verdad? No es que simplemente porque les caen bien hay que decir amén, o porque les caen mal hay que decir que está malo. Eso es lo que está diciendo Tania Pastor acá en este momento. Así es que, de esta manera, ella se encuentra soltando una tremenda bomba, ¿verdad? Ahí para Ernesto Castro y la Asamblea Legislativa. Decimos Ernesto Castro porque es el cabeza de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No porque ella lo tira parejo, no dice nombres. Así es que, ella lo tira directamente a la Asamblea. Pero sabemos que la cabeza de la Asamblea Legislativa es Ernesto Castro. Así que, ahí está. Eso es lo que ella ha mostrado. Ese es el bombazo que ha soltado y que ha puesto a muchos a pensar qué es lo que en realidad está pasando, ¿verdad? Por lo cual, yo ahí les dejo la información que ella ha mostrado a través de su cuenta. Y, como les dije, ustedes pueden constatar esa información que efectivamente ahí se encuentra en el sitio de transparencia de la Asamblea. Dese la vueltecita, vean esos enlaces y ustedes, como lo dice Tania Pastor por acá, no metan las manos al fuego por nadie, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer es oír, analizar los argumentos. Bueno, ahí está, mis amigos. Entonces, bendiciones para todos. Pásale a lo mejor. Espero que les haya parecido interesante ese segmento informativo. Así es que yo, por mi parte, lo único que me queda es, si les pareció interesante el segmento informativo, dejen su like y compartan para que más se enteren de lo que ocurre. Y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. Bendiciones para todos.